Buenas, somos Sonia y Cristina de Mi Boda Rocks y acabamos de terminar la primera edición de Mi Boda Rocks Experience Valencia. Muy bien, muy contentos con la experiencia, ha venido un montón de gente, lo hemos pasado brutal y espero que si se hacen otras ediciones vengáis a visitarnos porque Mi Boda Rocks Experience ha quedado genial. Hasta luego chicos. Hola, soy Miguel de TILAC, Estudio de Imagen. La experiencia de Mi Boda Rocks Experience ha estado súper bien. Estamos muy contentos porque un montón de novios han venido a vernos. Nos han preguntado, nos han dado sus datos, han entrado en nuestro sorteo gracias a los coñitos que vamos a sortear un postbola por Europa, donde quieran ellos y creo que podrá funcionar para tener un poco más de clientes y seguidores, que es lo que queremos, que nos gusten nuestras películas y que sean un poco más tira. Ha sido un día muy empiquitador, con muy buenos compañeros y empresas y proveedores del sector muy simpáticos y encantadores. Gente muy agradable, gente de todas partes, la verdad. No ha sido solo de Valencia y yo creo que ha sido una experiencia muy productiva. Soy Verónica Busó, tengo una peluquería en Eduardo Bosca, en Valencia. Llevamos muchísimos años trabajando y peinando novias y muchas cosas de moda y de desfiles y editoriales y fotografía. Bueno, somos el jardín de mamá Ana y nos dedicamos a decoración de eventos, abarcando un poco el concepto global de lo que es la boda. Desde diseñamos toda la papelería a medida, con un concepto único, en la decoración floral, elegimos mantelería, sillas, un poquito para que esté todo dentro de una misma línea y los novios consigan exactamente lo que buscaban. Somos LetrasParaEventos.com, nos dedicamos a hacer letras iniciales y cualquier tipo de forma para bodas y para cualquier tipo de evento. Ha habido mucha gente, mucho interés, los novios bastante implicados. Yo creo que de aquí saldrá bastante emoción. El sistema de los cupones un poco garantiza que tú puedas hablar con los novios y que ellos conozcan tu producto. Está muy bien en ese sentido. Ha sido todo un éxito, estamos muy contentas porque a pesar de la lluvia nuestros novios molones han venido a vernos y a ver todas las actividades que teníamos para ellos. Desde el desfile, talleres, todos los expositores, la exhibición de mesas de wedding plan, nuestro primer exiltazo. Y bueno, pues estamos muy contentas y esperamos... En abril volvemos, así que os esperamos en la segunda edición en Valencia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.